Estamos de regreso, son las siete con treinta y dos minutos, bueno ya escucharon, aquí está el gobernador Mario López Valdés, sin más preámbulos, ahora sí bienvenido y ya de lleno, entramos a este espacio de la entrevista con motivo del quinto informe de gobierno, le acompaña el alcalde, estamos transmitiendo en los mochis, Arturo Duarte, Arturo, muchas gracias, también por ser anfitrión aquí en el municipio de Aume, porque todavía me piden la visa para entrar, no, de ninguna manera, mientras yo sea alcalde no se te va a pedir nada, pero eres de qué parte de Juan José Ríos, de Juan José Ríos, municipio de Guasave, pero se quiere agandallar con todo, sí, ya dijo el diputado federal Jesús López, se trata de ayudar nomás, ayer dijo el diputado Chuy López que el ratito va a ser Guasave, sindicatura de Aume, como van, pero, bueno, se trata de ayudar, ¿No? Elisa Pérez Garmendia también está aquí, la coordinadora general de comunicación social, gobernador, pues, quinto año ya. Qué rápido, ¿no? Sí, rápido, ¿no sé para usted? Para mí muy rápido, y esto es cuando, pues, lo que haces te gusta, te apasiona, te ocupa. ¿Lo disfruta? No sé si se me nota, pero. A veces no. Bueno, pues, es que soy hombre de trabajo, soy hombre de política, no soy actor, y los actores a veces, este, saben simular muy bien, pero sí quiero decirte que soy un hombre feliz, realizado, hace 20 años ni por la mente se me pasaba estar en la política, Es más, no me olía bien, y sin embargo, creo que, a pesar de tener mis dudas, me encontré en una verdadera vocación, que creo que no hay actividad más noble que ponerse al servicio de los demás, y practicar una buena política, cinco años han sido intensos, pero creo que no han sido en vano, creo que no hemos resuelto todo, pero sí hemos podido realinear muchas de las cosas, El domingo pasado cumplí con el mandato que la ley, este, en Sinaloa, me especifica que el día 15 tengo que entregar un informe por escrito, dando un detalle pormenorizado de todas las acciones que llevamos a cabo con el recurso que tuvimos a bien manejar, Y, debo decirte que se han conseguido muchas cosas, Víctor, y para conseguir esas cosas, debo confesarte que no son, este, solo hazañas o logros o medallas que se deba colgar Maloba, no soy un comezolo, Debo decirte que en esos cinco años, el presidente Calderón, en los dos primeros, le ayudó mucho a Sinaloa, le fue bien al Estado, pero con Peña nos ha ido mejor, de veras, y no es una quedadera de bien, sino un acto de justicia, también me ha tocado trabajar con tres legislaturas, las 61, 62 y 63, que, de todos los partidos, se han puesto la camiseta de Sinaloa, aún teniendo colores distintos, orígenes diferentes, todavía recuerdo a Alfredo Villegas, en la 61, con su grupo, Que ahora quiere ser, por cierto, ahora quiere ser gobernador, ¿no? Bueno, pues es que, es, de un enorme orgullo, ser, el representante de este gran Estado, y viendo las condiciones, de que ahora está la puerta abierta, y con luz verde, bueno, pues todo el mundo, Ahí van todos, ¿no? Pues no se le restringe a nadie, cosa distinta a lo que ocurría en el 10, que nada más querían que fuera uno, entonces mi obligación es ahora actuar de manera distinta, Pero no me distraigo, te digo que en las 62, en la legislatura 62, ahí Heriberto Galindo, Martín Heredia, y un grupo de diputados, la verdad, increíble los resultados para Sinaloa, y ahora vemos a David López, a Chuy López, a Jackson, a Marta Tamayo, por mencionar a algunos de ellos, a Roselena Millán, a Belio Plata, hasta una diputada campa nueva que nos cayó por aquí, que aún en las peores condiciones que, que se pueda tener de un presupuesto, porque rompimos lo inercial, rompimos, este, el crecimiento, al tener un presupuesto de 4.7 billones de pesos, más de 220 mil menos, de los que disponía el gobierno, Sinaloa no solo no redujo, sino que incrementó, y debo confesar que en la primera horneada, los alcaldes que me tocaron, bueno, pues entramos con un ímpetu, de entrar, entrar, a buscar un cambio en Sinaloa, y pues los que aquí tengo, en esta segunda horneada, de aquí presente, Arturo Duarte, me han salido buenos, y lo más importante, los activos más valiosos que tiene este estado, Víctor, es la gente. Yo siempre he dicho que ser vecinos del, del mar más rico en especies, como el mar de Cortés, somos envidia de muchas otras entidades, casi 700 kilómetros de litorales, tener las tierras que tenemos en Sinaloa, increíbles, casi un millón de hectáreas de riego, nadie los tiene, tener 11 ríos, 12 presas, la sierra que aunque nos da problemas, también es rica en sus entrañas, muchos recursos naturales, pero lo más valioso es la gente, ve cuando nos puso a prueba la naturaleza, que nos quemó el maíz, en tres semanas resolvimos un problema de seguridad alimentaria, resolvimos un problema quizás hasta de economía, porque cuando la tortilla se, se eleva, porque no había maíz ni en Sudáfrica, ni en Estados Unidos, para el consumo humano, ahí se pudo haber ido por, por esa falla o por esa falta de, de ese insumo, hasta la economía en el país. Y luego las heladas, las inundaciones, el problema que hemos tenido en la construcción, en la acuacultura, ahora en el mercado que tenemos los precios invertidos. Entonces con esta gente de Sinaloa y con estos medios que tenemos además, este, que nos ayudan mucho a motivar, yo hablaba ayer aquí en Mochis, que veía de nuevo campear en el entorno y en el ambiente, un entusiasmo y un ánimo, como el que me tocó ver en el 2003, que fue un gran año para Mochis. Por el centenario, ¿no? Decía. El centenario, el título de los cañeros, hicimos muchas cosas, era fiesta, era alegría, era confianza, y he expresado que cuando tú ves que una sociedad está animada, las grandes transformaciones vienen de ahí, transformar un municipio, una ciudad, un país, no es tarea de un solo hombre, es tarea de todos. Y en ese sentido, a cinco años de distancia, para mí han sido pocos, pero podemos hacer un recuento de lo que prometimos y lo que hemos logrado, si tú gustas, Victor. Pero eso ya es historia. Se enfrenta ahora al cierre de su gobierno. Viene el cierre del maratón, o del medio maratón, yo creo que es maratón, ya viene el sexto año, viene la elección, va a entregar el poder. ¿Ya se preparó para eso? Claro. ¿Claro ese día? Hay fechas que están muy claras. Inicié el primero de enero del 2011 y termino el 31 de diciembre del 2016. Si es que así lo determinan los sinaloenses, si es que así lo determina Dios, mi salud, y si es que así lo determinan los mandos superiores en este país, porque yo nunca seré una dificultad, una traba para la gobernabilidad, ni tampoco para el desarrollo de mi estado, siempre buscando lo mejor para la entidad. Y yo estoy convencido que en este proceso, donde yo siento que mi obligación era presentar escenarios y espacios distintos, dándole oportunidad a todos, sabrán entender los partidos y los actores políticos que esa libertad que se les ha dado, se tiene que ejercer con responsabilidad, porque si no el electorado los va a castigar. El electorado está muy civilizado, está muy consciente. Y muy decepcionado también de la política, hay muy baja votación a nivel nacional. Bueno, decirte, Víctor, que te hacía un recuento de todas las crisis que yo he enfrentado, la de seguridad, llegando, llegando, la de la naturaleza, las del mercado. Pero esta crisis de credibilidad y de confianza es real. La verdad es que a los gobernantes solo nos cargan lo malo. En un acto de justicia debieran también abonarnos lo bueno. Porque no solamente estamos haciendo cosas malas. Yo les decía al área de seguridad, a ver, estamos promocionando lo que hacen los malosos, que nos mataron a uno acá, que nos robaron un carro acá, que nos asaltaron allá. Pero nosotros no damos un informe de lo que hacemos. Detenemos 700 delincuentes en promedio al mes. O sea, son 20 diarios. Y eso nunca le damos difusión. Y ante lo que la gente lee y escucha, pareciera que México, Sinaloa o Aome está de veras prendidito con alfileres, o que nos estamos incendiando, o que nos estamos matando en cada esquina. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Sigue esa percepción, ¿no? A ver, no puedo negarlo, Víctor. La verdad que no es un orgullo estar en la política. Ahorita nos culpan de todo. Si la gente nos pudiera agarrar a los políticos y meternos en una bodega y quemarnos con leña verde, lo haría. Pero, a ver, yo antes criticaba a la política antes de estar en ella, ¿eh? Y decía muchas cosas que a lo mejor no eran gratas. Sí, sí, me acuerdo. Pero hoy tengo que defender a los políticos y a la política. Desde su posición como empresario, me acuerdo. Como empresario y como estudiante y como ciudadano. Sí. Pero, a ver, no tenemos otro camino por el cual podamos zanjar nuestras diferencias, podamos sentarnos a la mesa, discutir nuestros problemas, encontrarle salida, que la política. Bien, yo le voy a preguntar qué ha ganado y qué ha perdido Mario López Valdés en estos cinco años de gobierno. La persona, el ser humano, como gobernador. Porque sí, insisto, sí a veces se le ve no tan feliz, ¿eh? Pero bueno. Es que me has visto a lo mejor en tiempos malos, pero... Y en buenos también, pero digo, vamos hablando de las dos cosas, si le parece. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido? ¿Cuál es el balance? Yo sé que a los políticos es muy difícil que hablen con toda sinceridad en público. Pero bueno, hasta donde se pueda, vamos. Bueno, no sé si te has dado cuenta. Queremos ver al ser humano. No sé si ustedes, amigos que me escuchan, saben, el zurdo lo sabe, que... El zurdo soy yo. ¿Nadie sabe que eres zurdo? Muy poca gente sabe. Y jorronero, ¿eh? No, bueno, soy zurdo nada más. El jorronero ya es... Que rompo protocolos. Sí, sí. A la gente no le gusta que de pronto conozca a una persona de una manera y que por el solo hecho de alcanzar una posición, cambie. Sí, les cambia hasta el pasito, ¿no? El modito, decía por ahí a uno, hasta el ladrillito los marea. Sí. He sido criticado porque no leo discursos. He sido criticado porque ando en bicicleta, porque ando en moto, porque ando en helicóptero, porque ando en camión, porque bailo. A ver, pues sí repite mucho los discursos, ya hablando aquí en serio. Bueno, pues es que yo no tengo la inteligencia y la habilidad tuya. No. Pues uno se muestra como es. Yo no doy discursos, si acaso hago preguntas. Bueno, pues a veces hacen las mismas. Oye, pues porque no me contesta. No, no, la verdad es que cuando tú estás en una campaña, pues tienes que agarrar tu discurso como si fuera un padre nuestro, ¿no? Para repetirlo. Sí, sí. Pero bueno. Y acá cuando estás en el ejercicio del gobierno, pues tienes que repetir, porque es muy poco lo que se queda posicionado en la mente del ciudadano. Casi siempre soy repetitivo en las tres obras que prometí, en la obra material, en la obra política y en la obra humana. Por ejemplo. Este, soy el primer político en que me atreví a hablar de una obra humana, a especificarla en el plan y ponerle presupuesto a la obra humana. Y tú me preguntabas qué he ganado, qué he perdido. Y yo, pues mira, ningún político se va con la imagen o el prestigio con la que llegó, porque ejercer el poder desgasta. Te cuento una anécdota de hace ya cinco años. Había una lista de 300 que querían ser secretarios en mi gabinete y solo teníamos 13. Entonces, 287 ahí ya se me enojaron. Sí, claro. Mi mamá, mis hermanos, mi esposa y mis hijos, mis amigos dicen ganamos un gobernador, pero perdimos un hijo, un hermano, perdimos un esposo, un papá, porque hasta la Maloba perdió un dependiente del mostrador. Entonces, hay cosas que se pierden, pero hay cosas que se ganan. El llegar a conocer a Sinaloa con sus anhelos, con sus esfuerzos, con sus sueños, es llegar a enamorarte de tu estado. A ver, a mí me ocurrió, y explico con esto, me ocurrió con los cañeros. Pues a mí me gusta el beige, todo el mundo lo sabe. Mi equipo eran los cañeros. Pero cuando vi lo que se sufría con las contrataciones, con los bajos rendimientos de aquellos que traían buenas credenciales, con los señalamientos que la afición decía, hey, nosotros pagamos el espectáculo porque compramos un boleto y no sé, empanada. Este, ver cómo sufríamos para pagar la nómina, para sacar una victoria, para ganar un campeonato. Sí, andan muy bien. Este, la verdad que llegué a querer a los cañeros de manera distinta. Nadie los quería más que yo. Ese mismo fenómeno te ocurre cuando tienes la posibilidad de conocer mejor que nadie en la posición en que estás, no es que yo sea más vivo o más capaz que otro, sino la posición en que me toca ver es una manera distinta. Nadie puede querer más a Sinaloa. Nadie trae mejor interés que, y lo podemos discutir con el que quieras, de mejorar a Sinaloa. Porque de pronto ahí aparecen redentores y defensores de Sinaloa, pero ellos traen su interés particular. Ahorita en la posición que estoy, no hago otra cosa, no pienso en otra cosa, este, no me levanto para hacer otra cosa que buscar mejorar a Sinaloa. Entonces, lo que he ganado es, pues, un amor profundo por mi tierra. Este, lo que hemos alcanzado, pues lo hemos alcanzado entre todos, pero, pues, soy un hombre que me gusta empujar la unidad. Sí. Los gobiernos estamos en unidad. Los tres gobiernos atendemos a los mismos. La gente no sabe qué nivel de gobierno lo atiende, si es el de la federación, si es el estado o el municipio. Tenemos el mismo mercado, la misma población. Y tú no nos has visto peleándonos con el gobierno de la república, ni con los alcaldes, cuando eso es muy común en otras entidades. No me ves peleándome con el Congreso, ni con los otros poderes. Nos, nos gusta empujar la unidad y hasta en los cuerpos policíacos, los civiles y los federales, las fuerzas militares, hoy trabajan en unidad. Los partidos políticos están en unidad en Sinaloa. Los medios están en unidad, bueno, pues, con las cosas normales que presentan las luchas por el poder y que se van a poner más fuertes ahora en las próximas semanas o en los próximos días. Pero estamos preparados para todo eso. Usted se ha entregado al cargo, dice, nadie le ha dado más a Sinaloa que Mario López Valdés, dice, nadie se interesa más, está más interesado en que le vaya bien a Sinaloa que Mario López Valdés. Pero este fenómeno le ocurre a todos los que estamos en esta posición. Y ahorita me ocurre a mí. ¿Usted se siente correspondido por la gente? ¿Siente que hay reconocimiento de los sinaloenses hacia la labor que ha hecho el gobernador? Pues mira, hay de todo, Víctor. En el 2010 votaron más de 500 mil para que yo no fuera gobernador. Y más los que no querían que fuera y que no votaron. Pues de ahí saca cuentas. La política es de intereses. Dependiendo de cómo te exhiba a ti de corrupto o incapaz, voy a tener yo posibilidades de crecer. Y como no tiene que ser verdad, pues a veces dicen muchas cosas que no lo son. ¿Qué te puedo decir? Que no soy yo el único que se siente enamorado de este puesto. Todos los que han estado aquí, estoy seguro que le ocurrió a Aguilar, le ocurrió a Juan Millán y a todos los que estaban, a Calderón. Y le va a ocurrir al que venga. Porque ese es el fenómeno que ocurre. Estoy seguro que de ese micrófono, el que estás al frente, nadie lo cuida, nadie trata de proyectar los mensajes más llegadores que tú. Ese es el fenómeno natural, por razón del poder en que estás, en la posición en que estás. En la posición pública también tiene mucho que ver la correspondencia de la gente. Yo creo que el político también siente cuando la gente está contenta o está insatisfecha. ¿Cómo ve al pueblo de Sinaloa? Muy generoso conmigo. Pero más allá del círculo, porque luego a los gobernadores nos rodea un círculo que todo está muy bien, gobernador, y que perfecto tu discurso, excelente. Pero más allá de todo eso, le pregunto porque sé que se acerca con la gente en las giras. Y a veces la gente le dice algunas cosas que no está enterado. Me gusta oírlo, fíjate. Incluso los ejercicios de gobierno en movimiento son para mí la mejor oportunidad de sensibilizarme, de no perder piso. Debo decirte que la gente es generosa conmigo. Y yo creo que es por alguna acción divina, y digo esto, que me he expuesto a que me critiquen, porque siempre he expresado que me da a Dios mucho más de lo que merezco. Y la gran mayoría me tienen una buena estima. Dicen, Maloba no es tarugo, Maloba es trabajador, Maloba no es pícaro, no es de pleito, pero tampoco es rajón, y es buena onda, jala, es pueblo, es raza. ¿Y de los defectos qué escucha? Pues, algunos no les gusta que baile. Pero eso no es un defecto, digo, bailar no es un defecto. Bueno, pues para los amargados y los traumados, para esos que no pueden, que tienen dos pies izquierdos, pues sí lo es, ¿no? Eso sí, sí, sí. Pero, digo, no baila mal, he aprendido a bailar. Bueno, pues hasta a Chayán, cuando le entregué un premio, oye, allá en Mazatlán, le dije, oye, la verdad cantas increíble, bailas maravillosamente bien, pero te quiero hacer un reto, te sabes el pasito Maloba y no se lo supo. No, pues, ¿cómo? Sí, no es como. Ese es muy nuestro. Bueno, del 1 al 10, antes de irnos a la pausa y regresamos ya para cerrar la entrevista, del 1 al 10, ¿qué calificación le da Mario López Valdés, el ciudadano, al gobernador? Es muy duro calificarse uno mismo. Yo creo que puede caer uno hasta en una situación pedante. No, pero en un ejercicio de autocrítica. A ver, traigo mediciones que andan en un promedio de 6.2, 6.5, ¿no? En promedio. Mochis me da arriba de un 8. Ya se le sube el promedio, ¿no? Me sube el promedio, aquí no quieren más. Culiacán me baja, Mazatlán me mantiene. Pero no trabajo por las calificaciones. A ver, esos los que sean candidatos, que sean los que se preocupen. No, pero sí, las encuestas les preocupan a los políticos y a los gobernantes, no me diga que no. A ver, creo que la gente, a mí en lo personal, no me evalúa tan mal, aunque no es una buena calificación. No, pero como está el asunto a nivel nacional, es una muy buena calificación. Al presidente Peña lo traemos con un 56% de evaluación en el Estado. En Sinaloa, le levanta el promedio, Sinaloa. Cuando a nivel nacional la den un promedio bajo de 40. Sí, la verdad sí. Pero déjame y te comento algo. Eso es de vanidad, yo creo. Lo que yo quisiera es que no solamente el gobernador pudiera tener al quinto año de gobierno, entre comillas, una buena evaluación, sino todo el equipo. Pero usted la tiene. Pues yo estoy conforme con la evaluación y además estoy conforme con el trato que la gente me da. Acabo de ir al Costco y el lunes con mi hijo le dije, oye, vamos a ver qué vemos, a ver si compramos el arbolito. La polla, mi esposa estaba aquí, que por cierto la felicito, ganó primer lugar. Vamos a ver si compramos un arbolito. Estaba lleno el Costco en Culiacán. Yo creo que me tomé en una hora 500 fotos. Yo estoy convencido de que nadie se toma una foto con alguien que no quiere. ¿Ya compite con Peña en Filipinas? No, Peña es un fenómeno. En ese sentido debo reconocerlo. No hay político que sea más asediado, más buscado para todo. Y además él ya tiene mucha habilidad para las selfies. Yo todavía no he podido aprender a las selfies. ¿Tiene brazo más largo? Debería de salirle mejor. Pero los dedos los tengo muy largos, y la mano muy grandota, y el teléfono en mis manos. Los teléfonos son muy pequeños, ¿no? Sí. No ha respondido de frente a las preguntas. Yo me tengo que quejar públicamente. Pero el arte de la habilidad, la habilidad no es que yo responda lo que tú quieras. Porque además yo vine a dar cuentas de mi informe, ¿no? No, pues el informe, digo, ahí está el informe y lo escuchamos en los spots. Yo quiero que hable un poco más el ser humano, la persona, Mario López Valdés, no el político. Sí, pero usted está en su derecho de contestar lo que quiera. Y usted de preguntar lo que guste. Yo de preguntar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos va. Pues queremos escuchar al ser humano. Bueno, que debemos que deje al político de un ladito y que hable con el corazón, el corazón de Maloba, ¿no? Que es el símbolo de su empresa. Y por cierto, ¿cómo va la empresa? Pues no se la han acabado mis hermanos, Víctor. Ahí están mis primos. Saludos cordiales. Y la verdad, yo valoro y agradezco mucho el apoyo que ellos me han dado. Está viva porque han metido el hombro. Y está viva porque muchos van, incluso me compran las palas a veces un poco más caras que en otro lado. Porque les gusta el servicio y además porque dicen, bueno, hay que ayudar a este hombre. Porque él anda buscando en otro sentido favorecernos. Y tenemos mucha lealtad. Acabamos de hacer, creo, la vigésima edición de la fiesta del plomero y electricista, que es una gran fiesta. Y pues ahí está la Maloba, latiendo el corazón, vendiendo fierros. Sí, ¿y algún día piensa regresar a la ferretería o no? No me veo ya en el mostrador, ya estoy más viejo, Víctor. Ya me canso. Entonces, este, veo 58 años. Me gusta el deporte, hago todavía medios maratones, ya no aguanto los 42. Ya no juego béisbol, porque todavía le pego la bola, pero a la hora de correr, pues ya se me nota la edad. ¿Necesita corredor de este... No, no, todavía alcanzo, pero ya no me robo home como antes, como me lo robé el 2010. Este... Sí, vaya que se lo robó. Ahora juego golf. Le pego duro a la bola, pero el problema es que a veces le pego chueco. Ahora es el deporte de ricos. No, fíjate que es el deporte que me permite encontrar un relax. O sea, del llano al campo de golf, mejoró el asunto, ¿no? Pues eso es lo que debe de uno aspirar, porque ¿a poco tú estás igual como naciste ahí en Juan José Ríos? No, no, por supuesto. Está muy duro eso de andar de niño jornalero. Está muy duro eso de andar comiendo de la basura, compadre. Ese fue el caso de Mario López Vález. Sí, yo les he contado la historia a muchos y... Porque piensan que Maloba nació en pañales de seda o aprendió a nadar en alberca, ¿no? A mí me... Cuando muy bien me iba, me ponían zapeta y aprendí a nadar en canal. Y pues muchos desconocen mi origen. Y yo les he dicho que en la vida no es pecado nacer en el arroyo, como fue el caso nuestro. Sino el pecado es quedarse en él. Y pues mi madre no sabe leer ni escribir, Víctor. Mi padre apenas podía poner su nombre. Y tomé como ejemplo eso para decir, ¿qué puedo hacer yo por los jóvenes de Sinaloa que no tuvieron la posibilidad de decidir qué hacer con su vida? Pues en lugar de que agarren un cuerno de chivo, bueno, vamos a ponerles un lápiz, una pluma, un cuaderno, una tablet. Vamos a poner otro mundo que pueda venir por el lado del internet para que con esa información ellos puedan superarse. Porque estoy convencido como gobernante y en mi experiencia de vida que la mejor apuesta es la siembra del conocimiento. Entonces, pues a mí me tocó comer de la basura. ¿Y consciente? Porque la Bimbo antes estaba por la Bienestar, creo, ahí pegadito a la Leyva, ahí al Ingenio. Sí. Y pues ellos tienen un periodo de vida de sus productos en el anaquel. Y cuando tienen muchos días ya que no se ha vendido, les empieza a salir una lamita verde. Me acuerdo a los chocorroles. ¿No te gustan los chocorroles? Sí, cómo no. Arturo no le gusta. Si es con un vaso de leche fría, mejor. Entonces, pues, le quitábamos la lamita verde y para adentro a matar la hambre. ¿Y se acuerda de eso todavía? No me avergüenzo. Además, no ando en campaña y no lo estoy diciendo. Eso sirve para que el político no pierda la sensibilidad. Yo le pregunto, consciente de cómo está la situación de estos niños que siguen, y habrá siempre, desgraciadamente la pobreza no se termina. ¿Ha hecho lo suficiente por ellos como gobernador? Nunca un esfuerzo será suficiente, nunca un presupuesto alcanzará para resolver todos. Pero, te puedo decir, hemos dado seis millones de uniformes, nadie los había dado antes, tres millones de paquetes de útiles escolares, uno de cada tres tiene beca, hay subsidio al transporte, al apoyo que nos dio Peña. Hoy los niños de Quinto tienen tablet, hay 12 mil puntos de internet, hay comedores para aquellos de escasos recursos. Y transformamos a Sinaloa de ser el estado número uno en INIS en el 2010, en el estado número uno en cobertura educativa. Eso a lo mejor no se valora, porque no es una cosa concreta, ama, pero transformamos a Sinaloa del mayor número de estado en INIS al estado con mayor cobertura educativa. Y eso va a rendir sus frutos. Y no solamente estamos buscando, Víctor, educar a nuestros jóvenes para que se vayan por un camino distinto, por el camino del bien, sino que estamos buscando darle lo que nos demandan los empleos bien remunerados. Esos empleos de alto nivel que van a llegar por ese tubo que ya está enterrado, que ya nadie ve, porque el gasoducto es como el drenaje. Pero por ese tubo va a llegar la reconversión productiva del estado. Nos vamos a industrializar, pues ya hay una planta de fertilizantes en proceso, ya Herdes hizo una gran inversión, las plantas mineras, la agroindustria, la industria automotriz va a empezar a tener su vigencia y se va a establecer en Sinaloa. Por ahí, en dos décadas, nosotros vamos a ser el estado más competitivo, como nos transformamos en el tema agrícola, también lo vamos a hacer en el tema industrial. Y creo que en ese sentido, pues es darle viabilidad a nuestros jóvenes para que se retiren de ese camino que a veces ambicionan, de ese camino oropelesco. Porque todo el mundo quiere tener éxito y felicidad, Víctor, pero sin sacrificarse, sin estudiar, de manera rápida. Y a veces pueden llegar a la cima, pero llegan solos y no pueden disfrutar lo que lograron porque no tiene cimientos, no tiene bases. Aquí me están preguntando, sí, totalmente de acuerdo, todo implica esfuerzo, disciplina, constancia. Y aún así, a veces no se consiguen los objetivos, pero es el camino obligado. Aquí me preguntan dos personas, pareciera que es el sexto año de gobierno, como si ya se estuviera despidiendo Maloba, por la forma en que habla y las preguntas que le estás haciendo. Bueno, tiene algo que ver, porque yo siempre he dicho, ya el sexto año de un gobernador, pues ya casi nadie lo pela, ¿no? Ha pasado con todos los gobernadores, yo no sé qué va a pasar con Maloba, pero ya hay candidatos, en fin. Hay una anécdota que cuentan de Calderón. Sí, lo del bule de agua, ¿no? Sí, le dijeron, se le está acabando el agua al bule, gobernador. Y luego le dice Calderón, que era muy agudo y muy audaz y muy rápido, le dice, sí, pero con la poca que se quedas, te puedes ahogarles. Yo no, lo único que le digo... ¿Así va a decir usted? Bueno, yo nunca he traído bules, porque no soy de los que necesito bules para nadar, pero sí le puedo decir a mi amigo que me escucha y a usted, que sin merma hasta el último día ejerceremos el poder. Eso es. Y a propósito, para cerrar, es obligado, creo, a analizar rápidamente, aunque sea, a los que quieran su silla. Ya desde ahorita, nunca había habido tantos aspirantes a la candidatura a gobernador por diferentes partidos políticos, creo que van como 26, no sé cuántos. Ya serán, nada más por el pie como 15. La pregunta es, concretamente, ¿a quién le gustaría entregarle a usted? No hablo de personas. Porque yo recuerdo cuando era presidente municipal, me dijo, no hay nada mejor para un priista que entregarle el cargo a otro priista. Ese es el resultado al final de la gestión de un gobierno, el reconocimiento de la sociedad a la que gobiernas, porque entregarle el poder a un partido de oposición, o diferente al del gobernador, en este caso, pues significa que no, la gente no está muy contenta con el gobernador o con el partido. Y aquí está medio raro, porque pues compitió por un partido de oposición, pero ahorita lo vemos más cercano al PRI, la relación que tiene con el presidente de la república, que es priista, pues inmejorable, lo vemos con el presupuesto, lo vemos con las gestiones. Entonces, ¿cómo va a estar ese asunto? Hay una mezcla de sentimientos y de emociones, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que un periodista tiene derecho a preguntar lo que crea conveniente, lo que crea que en ese momento es oportuno. Y la verdad, tenemos un periodista como Víctor, hábil, que siempre te tira rectas pegaditas en términos deisboleros. Pero tú sabes que responder una pregunta de esa manera directa, como me lo pides, no sería correcto, porque soy un hombre de Estado. Segundo, te diría que no es mi silla, es la silla de Sinaloa, que me la prestaron los sinaloenses y que trato de dignificar día a día con mi trabajo. Y esa silla, bueno, pues a mí me toca levantarme el día 31 de diciembre del 2016. Lo otro, no sé por qué los gobernantes se empeñan en dejar sucesores y siempre escogen a su verdugo. Interesante. No, pues ve cómo le fue a Fidel Herrera en Veracruz y cómo les ha ido a otros. Y entonces, ¿no está interesado en dejar sucesor? Yo lo que estoy interesado es terminar bien mi mandato. Mi tarea no está en andar buscando hacerles campañas a mis sucesores o a un partido o a otro. Mi tarea está en buscar mejorar la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura en Sinaloa. Y no me voy a distraer de aquí al 31 de diciembre del 2016. Porque en los hechos, y tengo que decírselo, pero la mayoría de los sinaloenses, yo creo que el 99% de los que observamos la política, pues pareciera que está apoyando a uno para dejarlo como sucesor. Digo, por la campaña que maneja el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros. Pues una cosa es lo que parece y otra cosa puede ser la realidad. No, por eso digo Párez. Bueno, no puedo dejar de reconocer que él ha sido una parte importante en mi gabinete, que es mi amigo, que está cercano ahí. Y si dijera una cosa distinta, pues las mentes mal pensadas dirían todo lo contrario. Como yo, por ejemplo. Pero quiero decirle que hay piso parejo para todos. Él, otros, todos los que han llegado conmigo han encontrado luz verde. Con igualdad de oportunidades. Y no soy yo el que va a elegir. Creo que con la reforma electoral va a ser un proceso inédito, distinto al que vivimos en el 2010. En el 2010 no fue fácil la tarea, éramos dos y no se pudo conciliar. Hoy hay muchos y creo que se les va a complicar a los partidos. Pero aparte con la reforma, bueno, tenemos equidad de género. Hoy va a haber mujeres y hombres. Es un escenario distinto. ¿Le gustaría una mujer como gobernadora? Hoy vamos a tener que los que sean electos se puedan reelegir. Y además hay candidaturas independientes. En el caso de gobernador no. Pero los alcaldes y los diputados sí. Pero no me contestó. ¿Le gustaría una mujer como gobernadora? A ver, yo creo que sale sobrando lo que Maloba quiera. Porque Maloba nomás tiene un voto. No, pero el gobernador opera políticamente. No, uno es, pudiéramos decir, el gobernador. No es cirujano, ¿no? Y además los ciudadanos hoy en día están muy civilizados. Ellos saben qué es lo que necesita el Estado. Si hablas por Diva Damira, tiene posibilidades. No, pues es la única mujer. ¿No? Sí. Tiene posibilidades. Se ha quejado, por cierto, Diva. Bueno, no hay quien. Los únicos que no se quejan son los muertos. Y ella no está muerta, está viva por la candidatura. ¿Y los otros también se han quejado? Senador, Irizar, y... Pues hay varios que no... Pues lo único que le digo es que nadie es campeón mundial cuando tiene quejada de cristal. Entonces que se aguanten. No, pues es que el que se mete a esto de la política sabe cuál es el escenario. Yo recuerdo cuando fui candidato a alcalde. Recuerdo cuando fui candidato a senador. Y cuando fui candidato a gobernador, ni se diga. Que fue la que le costó más trabajo, ¿no? No, pues no. Fue algo sencillo. Mucha gente decía que era una locura. Y, este... Y, pues... Aprendí muchas cosas ahí. Y yo estoy seguro que todos los que aspiran tienen la capacidad, se prepararon. Porque... Te van a dar golpes. Pero entonces... Porque es como subirte al ring. Sí. No, pues el que se sube al ring, pues recibe. Recibe y da. Y tiene la oportunidad. Y da. Entonces, ¿le daría igual cualquiera de los que andan buscando la gubernatura? No me daría igual porque me interesaría entregar las riendas del Estado a alguien que pudiera mejorar lo que nosotros hemos hecho. Conservar lo que, de alguna manera, se pueda considerar que ha sido útil para los sinaloenses. Entonces, quitar lo que considere que no es útil. Y mi aspiración es que el que venga o la que venga, pues mejore lo que nosotros hemos hecho. Bien. Pues, por mi parte es todo, gobernador. Muchas gracias. Esperemos que estemos platicando en 2016. Ya a punto de dejar el gobierno. Pues, si me invitan. ¿Y por qué tan larga? Faltan 13 meses. No, para el 16 faltan... Le incomodó mi entrevista. No, para el 16 falta un mes y medio. Puede ser en enero. No, pero ya dejando el poder, es hasta 31 de diciembre. Bueno, me interesaría mucho también hacer una entrevista como exgobernador. Ya para que nos hable, ahora sí, abiertamente, de cosas que yo entiendo que no se pueden decir. Sobre todo en política, ¿no? Es difícil abrirse públicamente. Bueno, yo hay muchas cosas que me tengo que callar, por el bien del Estado. Y a veces el periodista las tiene que preguntar por el bien de su noticiero. Lo peor del bien del Estado también. Digo, la gente tiene derecho a saber. Bueno, sí. Lo que debe saber. ¿Y lo que debe saber quién lo determina? Este, el bien común. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gobernador. No, hombre. Muchas gracias. Este, un saludo a todos. La verdad es que, si me dan ustedes unos minutos, me dirigiría al pueblo en Mazatlán, que estamos allá por fórmula Mazatlán. Así es. Decirles cómo ha cambiado ese bello puerto. La verdad es increíble. Es la perla del Pacífico. A cinco años de distancia. Mucha gente ya no se acuerda lo que vivimos. Llegan dos cruceros hoy, por cierto. No, esta semana llegaron seis cruceros. Bueno, se están llegando. O van a llegar seis cruceros. Tenemos dos ahorita en Mazatlán. Este día, sí. Pero en la semana fueron seis. Seis cruceros. No, y cómo han llegado los turistas a los hoteles. O sea, Mazatlán vuelna solo. Me da mucho gusto. Vamos a enfocar nuestras baterías para empujar a Cozalá, empujar a Culiacán, al Fuerte, a Mochis, junto con Frank Córdoba y la instrucción. Un saludo a Culiacán. Este, esa capital que es increíble. El poder, la economía, lo bello que está la capital, cómo se ha ido viendo más bonita la ciudad, competitiva. Para saludarlos a todos. Y bueno, aquí en Estéreo Uno, un saludo. Sé que hay un gran auditorio. Y decirles que tenemos futuro. Que yo siempre he tomado como ejemplo el vaso que está a la mitad. Cuando tú tienes un vaso a la mitad, tienes dos ópticas. Unos que lo ven medio vacío y otros que lo ven medio lleno. Los medio vacíos son los negativos y los pesimistas. Y esos casi siempre son fracasados. Siempre encuentran una piedra en la cual tropezarse. Y los que son optimistas, positivos, siempre encuentran en un problema una solución para él. Sinaloa, ciertamente, igual que mi país, tiene problemas, pero también tiene muchas fortalezas. Y yo siempre he dicho que la diferencia entre un buen día y un mal día es la actitud. Y hoy me levanté con una buena actitud a saludar a mi amigo. A saludar a los sinaloenses y decirles que hay rumbo. A decirles que hay futuro. Que hay esperanza. Que hay gobierno. Porque estamos trabajando en equipo. Y seguro estoy. Nunca me van a dejar solo. Para que Sinaloa hoy, gracias a Dios, no sea el foco rojo. No esté en la nota nacional. Y no está en la nota nacional. Digamos, porque pago. No soy muy codo. Ni informes hago. Y no está en la nota nacional. Y no está en la estadística. Gracias a Dios. Muy bien. Así es que, gracias por aguantarme cinco años. Y espero que me aguanten los seis. Y yo también espero darles mejores resultados que hasta el momento les he podido dar. Viene el cierre, ¿no? El cierre. El cierre del sexenio. El sprint. El sprint final. Acuérdate que el que tira más duro y el cierre final es el sprint. Así es. No queremos que haya año de Hidalgo. Pues esperemos que no. Y si hay, pues usted denúncialo. Ya ve que no tiene pelos en la lengua. ¿Y usted castíguelos? Con mucho gusto. ¿Y a usted le corresponde aplicar la ley? Sí, pero mucha gente dice, pero no da elementos. Ajá. ¿No? Pero de pronto, digo, ya para otra entrevista. Ya lo platicamos en otra ocasión. Para cerrar aquí. De pronto da la impresión de que el gobierno no investiga tampoco. Pero, ¿qué le parece si lo dejamos para otra entrevista? No quiero que se vaya con un mal sabor de boca. Que mejor así le dejamos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no me animo a venir. No, ¿qué pasa? Está invitado, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Mario López Valdés, gobernador de Sinaloa. Gracias por venir a hablar así. En estos términos, así. En esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Una pausa y volvemos. Ya estaremos en la mesa. Son las ocho con veintitrés minutos. Continuamos.